Estoy tan lleno de tristeza y pienso en ti Estoy cansado de estar solo y pienso en ti Estoy de nuevo en nuestra casa y encuentro cada paso Detalles y recuerdos ¿Y tú dónde estás? Hoy que mi vida está vacía ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué me duele tanta soledad? ¿Y tú dónde estás? ¿Cuándo me faltan tus caricias? ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué me duele tanta soledad? ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Estoy perdido en el cielo y pienso en ti Estoy en medio de la noche y busco en mi amor Los versos que olvidaste ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué me duele tanta soledad? ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué me duele tanta soledad? 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 Te encontré perdida allí, en aquel oscuro dolor, pues que yo no te acuerdas. Compartí tu soledad, tu pasado y tu rencor, y tú no te acuerdas. ¿Quién, dime quién, te dio tanta comprensión? ¿Quién, dime a quién, le dolía tu dolor? Te ofrecí lo que yo soy, y en mi casa un lugar, pues que ya no te acuerdas. Repartimos nuestro amor, entre besos, noche y pan, y tú no te acuerdas. ¿Quién, dime a quién, te dio tanta comprensión? ¿Quién, dime a quién, le dolía tu dolor? ¿Quién, dime a quién, te dio tanta comprensión? ¿Quién, dime a quién, le dolía tu dolor? Déron, dime a quién, le dolía tu dolor? ¿Quién, dime a quién, te dio tanta comprensión? ¿Quién, dime a quién, le dolía tu dolor? Gracias por ver el video. 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 Desnúdate 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 Llevará mi corazón, trataré de hundir las uñas en mis palmas por no hablar y de medir la angustia que me quiere ahogar, de hacer un loco intento de balón. Trataré de no mostrar mi herida abierta y no lo haré, de acompañarte hasta la puerta, trataré de no sentir el alma muerta, trataré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si algo tengo de valor es mi vida, porque siento y sé soñar, porque ya aprendí a volar. Mi vida, yo la viviré. Mi vida, yo la viviré. No quiero promesas, ni a quien las fabrica. Yo vivo tan solo, mi vida. Solo grito, solo lucho, porque necesito mi vida. Todo lo que siento y sé es mi vida. Todo lo que tengo hoy es mi vida. Todo lo que tengo hoy es mi vida. Yo la viviré. 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 que no en tus manos abiertas buscar mi camino que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondo para llenarme de ti llenarme de ti llenarme de ti quiero en tus manos abiertas buscar mi camino que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti 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 quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti ahora no, ya no tengo que mentir te quiero hablar pero tú no estás aquí qué puedo hacer qué puedo hacer si al caminar ya lo tienes junto a mí si mi destino lo guardaba para ti ¿Qué es lo que soy? ¿Qué hago yo así? Ya ves, no sé vivir Sentimiento de amor Sentimiento de amor Como un rayo de esperanza Sentimiento de amor Sentimiento de amor Que me invade toda el alma Y a no poder sentir celos ni dolor Solo sentir esta intensidad de amor ¿Por qué te bajas sin comprender? Mi amor, ayúdame Sentimiento de amor Sentimiento de amor Como un rayo de esperanza Sentimiento de amor 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 Pequeña estrella, gota de luz, ¿cómo es la paz? Dímelo tú. Vuela paloma sin descansar. Tus alas llevan abiertas. A veces me tremendo, ¿por qué guardamos todos? Oculta atrás de una verdad. Si ella nace con el sol, crece junto a cada flor, inmadura alrededor de pequeñas cosas. Navega el río, muere en el mar. ¿Cómo a mi vida te vio pasar? A veces me pregunto, ¿por qué guardamos todos? ¿Cómo a mi vida te vio pasar? ¿Sabes? Oh, no. De pequeñas cosas. Sé que amor es algo más. Que una palabra, amor, es dar. Quiero ofrecer parte del alma. Fui caminante que besa y se va sin dejar nada más. Quise amar y ser libre y volar sin dejar nada detrás. Pero hoy quédate. Pero hoy quédate. No me olvides al pasar junto a mí. Quédate de nuevo, amor. En mi camino. En mi camino. Pero hoy quédate. Aunque traigas el dolor. Quédate. Todo antes que caer. En el olvido. Fui como el viento de mayo que llega, arrolla y se va. En mi camino. Tuve el amor en mis manos. Amor que no supe guardar. Pero hoy quédate. No me olvides al pasar junto a mí. Quédate de nuevo, amor. En mi camino. En mi camino. En mi camino. Pero hoy quédate. Aunque traigas el dolor. Quédate. Todo antes que caer. En mi camino. En mi camino. En mi camino. En mi camino. Pero hoy quédate. Pero hoy quédate. Aunque traigas el dolor. En mi camino. Pero hoy quédate. Aunque traigas el dolor. En mi camino. en mi camino. Cuédate. Fiel, quien no cambia de color, en la gloria o el dolor, fiel. Fiel, fiel, como es el río al mar, fiel, fiel, como el viento al vendaval, quiero ser, quiero ser fiel. A un dios, a un color, a mi libertad, a mi amor, a mis inquietudes, seré fiel. Fiel, fiel, al que entienda mi verdad, fiel, fiel, a quien yo de mi amistad, quiero ser, quiero ser, fiel a un dios, al cantor, a mi juventud, al valor, a mis inquietudes. Seré fiel, 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 a mi amor, a mis inquietudes. Seré fiel, seré fiel. Seré fiel, fiel, a mi amor, a mis inquietudes. Seré fiel, fiel, a mi amor, a mis inquietudes. Seré fiel, fiel, a mi amor, a mis inquietudes. Cuando sientas que la noche se abalanza sobre ti, cuando te creas pequeña y no sepas a dónde ir. Cuando pienses que en la vida nada es importante ya, cuando los tiempos sean duros y necesite llorar. Entonces cuenta conmigo, en la noche te acompañaré. Cuenta conmigo, nunca te defraudaré. Cuenta conmigo, mi casa siempre abierta está. Y tú, 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 sólo tienes que llamar. A veces cuando alguien necesita de verdad, justamente a los amigos no se puede encontrar. Cuando sola y patina necesites descansar. Sobre el hombro de un amigo que aleje tu soledad. Entonces cuenta conmigo, camino siempre junto a ti. Cuenta conmigo, te ayudaré a seguir. Cuenta conmigo, en mi hombro te podrás echar. Cuenta conmigo, tu, tú, 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 sólo tienes que llamar. Con el alba tus sueños volverán. Y con ellos camino te abrirás, lo abrirás. Cuenta conmigo, camino siempre junto a ti. Cuenta conmigo, te ayudaré a seguir. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, mi casa siempre abierta está. Y tú, 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 sólo tienes que llamar. Cuenta conmigo, tu, tú, 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 tú. Corrión, ¿quién va a querer a un pajarillo como tú? Corrión, que siempre vas de corazón en corazón Corrión, cuando tus alas en la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? Corrión, que como ella eres libre y poco fiel Corrión, que como ella solo buscas mi calor Corrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién te dará cobijo y pan? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién te dará cobijo y pan? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién te dará cobijo y pan? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿quién va a lidiar tu soledad? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Corrión, ¿qué será de ti cuando yo no esté? Ya, te lo dije ayer, que para seguir te faltaba amor y no un refugio más, o un deseo más, como lo era yo. No, no bastaba un día, tu miedo y tu sed, con mi comprensión. Hoy, quieres algo más, que un tonto como yo, para vivir. Amor mío, amor mío, te odio como nunca odié, te quiero amor hasta morir. Amor mío, amor mío, por dentro me derrumbaré, por fuera voy a sonreír. Te quiero, pero sé que te veo. Sé, que al salir de aquí, vencido, lloraré en algún rincón. Sé, que alguien me dirá, riéndose de mí, que así es el amor. Sé, que tengo que olvidar, que tengo que aprender, a vivir sin ti. Sé, que me debo ir, que soy el perdido. Pero te quiero, amor mío, amor mío, has conseguido darme el golpe donde duele más. Amor mío, amor mío, apretaré los dientes y morderé mi soledad. Amor mío, amor mío, te odio como nunca odié, te quiero amor hasta morir. Amor mío, amor mío, amor mío, por dentro me derrumbaré, por fuera voy a sonreír. Te quiero, pero sé, perdí. Amor mío, amor mío, por fuera voy a sonreír. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video